Pocas cosas son tan nuestras como las que hacemos nosotros mismos. Los más ingeniosos, hábiles y prodigiosos artesanos del Perú se juntan en la ciudad imperial del Cusco y comparten el aniversario de una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. En la segunda Feria Nacional de Artesanía para el Mundo, Cusco 2011. Perú, mucho más que tradición.